Buenos días chicos, bienvenidos al día número 8, sobreviviendo 30 días con un céntimo en Ciudad de México. Hoy tenemos planes distintos, lo primero de todo vamos a despertarnos, hemos podido descansar genial en un maravilloso hostal que hemos encontrado por 9 dólares la noche, así que bueno, vamos a empezar el día. Creo que hay muchas cosas que hacer, vamos allá. Dileis, Sergio, ¿pero qué haces tan feliz si estás en el día 8 del reto? Siente que sobrevivirte 22 días. Es que hoy hemos dormido súper bien, súper relajados y ahora vamos a ir por la mañana, vamos a hacer un poco diferente, vamos a cambiar y hoy, ¿sabéis qué? Después de 7 días vamos a darnos un buen desayuno. Vamos a dejar que empiece el vlog y disfrutar de este húmedo y bonito día en Ciudad de México. Vamos allá. Día 8 del reto y ya hoy por fin podíamos disfrutar de un buen desayuno, así que buscamos un sitio, obviamente, que no fuera muy caro para poder disfrutar de esa comida por la mañana. Íbamos a ir a una cafetería que a mí me suele gustar más, más, yo que sé, más revestilo de Nueva York, pero aquí no estamos para ir a Nueva York, estamos para estar en México y pagar poco, así que vamos a ver esos huevitos a la mexicana, vamos a probarlos, además nunca los he probado. ¿Cuántos años ibas aquí abierto? 40. ¿40 años? 45 años, ¿y estoy trabajando aquí 22? ¡Qué bueno! Bueno, flipas. Ese es el dueño, desayunando. Estos son los huevos mexicanos, yo no sabía cómo eran. Ya os digo, vengo aquí a probar cosas nuevas. Espero que no me reviente el estómago con esto. Me han puesto un poquito de pan, huevos, un poco de tomate, por lo que veo aquí un poco de frijoles. Café solo, eso supongo que está ahí bien. Estoy 24 horas sin comer y vamos a comer por fin, tengo bastante hambre, pero bueno. Cuando estás haciendo tantas cosas, me estás con tu cabeza a mil cosas, no tienes hambre y no te acuerdas realmente de comer. Vamos a destrozar esto, me lo voy a devorar, qué hambre tengo. Oh, yes. Vamos allá. Vale, chicos. Me ha contactado una persona por correo que está viendo el reto y me ha dicho que trabaja en una empresa que, por lo que parece, es bastante grande. No sé si es una trola o no, voy a llamarle por teléfono y si al final no sale nada, pues este vídeo no lo estaréis viendo. Pero si sale bien, lo estaréis viendo como parte graciosa de todo esto. Así que, vamos a pedir llamarle, venga. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, tío, encantado de conocerte. ¿Quieres trabajar en la farmacia? Nosotros son farmacias cerradas, o sea, son como dark pharmacies. Pues hay operación de picking-packing y si quieres ir a repartir un pedido, te pongo un repartidor que te lleve en la moto y entregarlo, lo que necesites. Pues, oye, yo creo que el siguiente paso es que nos conozcamos en persona, ¿te parece? De hecho. Oye, Sergio, mil gracias por escribirme, un placer conocerte y estoy seguro de que vas a ser una pieza fundamental en el reto. De hecho, un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, adiós. Siguiente paso es que conocernos en persona y a ver qué podemos hacer juntos. ¿75? Yo te pago el 75, ¿vale? Vale. ¿Qué desayuno? 75 y 35. Perfecto. Ahí van, ¿50? 70 y... 5 y 5. Muchísimas gracias. Buen desayuno, buena compañía, buen servicio, merecidos. El plan de esta mañana para poder ganar dinero, vamos a probar una nueva fuente de ingresos, que ya sabéis que estamos intentando probar diferentes planos de ganar dinero. Estamos aquí en esta tienda de malabares, yo creo que ni os imagináis lo que voy a hacer hoy, o sea, en mi vida me hubiera imaginado que voy a esperar a hacer lo que voy a hacer hoy, pero ya sabéis que estamos en este reto. Y ya lanzados a la piscina pues vamos a muerte, así que vamos a ver cuánto cuesta unos malabares y vamos a hablar de caña. Tenía una idea en la cabeza después de haber visto a gente en los semáforos y se me había ocurrido la idea de por qué no probar a ser malabarista por un día. Sí, como escucháis bien. Fuimos a una tienda de malabares, que por cierto os dejaré si estarán por aquí porque nos trataron genial, y pedimos por favor si nos podía prestar las bolas de malabares durante una hora de forma totalmente gratuita. Ah, entonces el uso sería gratis y luego te lo devuelvo. Ajá. Ah, vale, perfecto, pues claro, sí te doy todo. De las tres, ¿verdad? Sí, serán de las tres. 720. Literalmente vamos a darle todo nuestro dinero. Vale. ¿Listo? Sí. Vale, perfecto, pues déjame las pelotas, por favor. Vale, objetivo, sonreír, reírnos, hacer un poco el chorras y luego pedirle a todo el mundo, tío. Ahí está. Bendita es la clase de educación física en la que nos obligaban a aprender esto. O sea, profesor, que nos estés viviendo de aquel entonces, don Cristian, muchísimas gracias porque nos estás ayudando a pasar los días en México. Te la debo. Lo que pasó durante esta hora y media haciendo malabares realmente no tiene ningún sentido. Pille un cruce que había dos semáforos en el cual, mientras uno estaba en rojo, el otro se ponía en verde y aprovechaba los momentos en los cuales estaban los semáforos en rojo para ir literalmente corriendo con las pelotas de malabares para hacer el espectáculo y recaudar algo de dinero en cada uno de ellos. Todo por los dineros, chavales. Buenos días a todos. Me llamo Sergio, vengo desde España y ando aquí para amenizar ese trato de semáforo. Y si pueden apoyar con una monedita, lo agradecería un montón. Espero que tengan un grandioso día allá donde vayan y que hagan lo mejor que posible su trabajo y cumplan con sus tareas. La verdad es que no tenía muchas expectativas de esta forma de ganar dinero. Sin embargo, me sorprendió bastante porque, a pesar de que pensaba que no iba a ganar mucho dinero, conseguí bastantes propinas de los conductores del semáforo. Vale, chicos, llevamos una hora de reto. Un señor no me ha dado moneda, pero me ha dado un agua. La verdad es que os estoy reventado, llevaré como una hora y diez sin parar de hablar. Ahora os recuento todo el bolsillo lleno de monedas. Me está pareciendo increíble esto. Todos, chicos, que te tocan actitud y una sonrisa. Nunca sabes el motivo de la gente por el que te dice que no, pero lo que está claro es que la actitud es algo que está en nuestro control y tenemos que dar nuestro cien por cien. Vamos a darle las gracias a fin de la jornada de hoy. Hemos estado una hora y media o así, ¿no? Sí, por ahí. Una hora y veinte. Nos van a abrir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya hemos acabado. Muchísimas gracias por dejárnoslas. Qué bien suena eso, señor. ¿Sabe tocar eso? No tengo ni idea. ¿Eres de España, verdad? Soy mexicano. Ostras, pero ¿no tienes acento español? Ese es español. Ah, vale. Ese es mexicano. ¿Y eso? Porque tengo las dos nacionalidades. Oye, qué bueno. Yo también soy español. Claro, pero soy más mexicano que tú. Ya, hombre, cien por cien. Yo llevo ocho días aquí. ¿Y cuándo viniste aquí? 92. Nada, nada. Pero en el 2001, imagínate. ¿A qué se le dedicaba usted? Soy empresario de una empresa. Soy ingeniero. ¿Ah, sí? Y estoy haciendo obras muy importantes y en el futuro. ¿Aquí en México? Sí, estoy haciendo el Tren Maya. ¿Ah, sí? No, al revés. ¿Usted es admirable? Listo, ahora ya hemos acabado. Muchísimas gracias de corazón de nuevo por dejarlo, ¿eh? Sí. Le dije a mi jefe y me dijo que si podía dejar como 50 pesos por la renta o si te los quiero llevar así. Es que a ver, yo te los daría. De hecho, te los voy a dar, bueno, sí, te los voy a dar, pero... ¿Qué hay que hacer para venir a cobrar a mí? No, no. Es que de hecho le tengo que dar todo mi dinero porque como está haciendo este reto, estoy buscando las formas para poder enseñarle a la gente cómo se puede ganar dinero por la calle. Entonces le he pedido si nos la podía prestar durante una hora las pelotas y volvérselas. ¿Y le dejaste fianza? Le he dejado todo mi dinero de fianza, que son 700 pesos lo que tengo. ¿Tú de dónde eres? De España, de Zaragoza. ¿Cómo llevo ese tío? Colaboré yo hace muchos años en el... ¿En la Romareda? En el aeropuerto. ¿Ah, sí? Hice parte del aeropuerto. Y luego hice una obra, era un hospital muy grande, no sé si se llama Santana o... Sí, sí, Miguel Servet. O sea, ahí me tiré un año trabajando. Joder, señor, pues qué interesante conocerle. Pero eso es mucha suerte. Si te veo en un semáforo, en lugar de dos pesos te daré 100 pesos. Joder. Joder, si quieres, ¿le apetece que le hagamos un suelabora de Malavares a ver cuánto sé? ¿Que le hagamos un suelabora? ¿Te puedo hacer un suelabora de Malavares ahora? Aquí dentro no. Sí, claro, te hago un suelabora. Venga, le voy a hacer a la misma al señor. ¿Tenéis un canal de YouTube? ¿Qué cojones? Tenemos 120. ¿Quién la llevaba tú? Ahorita sí, pero al inicio la llevaba otra chica. ¡Hostia! Ahí está la placa. Tío, te lo juro. Juan, mírame. La ley de la vibración. O sea, la ley de la vibración es que lo semejante atrae lo semejante. Acabo de entrar a esta tienda de ukelería con Malavares. Tiene la placa de los 100.000 suscriptores. He conocido a este hombre que es increíble y es súper majo. Y le vamos a hacer un show encima de Malavares para usted. Tiene la linterna puesta, señor, por si la quiere quitar. Siéntese, señor, siéntese, disfrute. Bueno, bienvenidos a todos al show de Sergio. Vengo desde España y vengo con todo el corazón del mundo para que tengan un buen rato y que disfruten esta mañana porque es súper importante sonreír. Tengo tres pelotas y voy a moverlas de forma aleatoria para que ustedes disfruten de la experiencia y que vean como un chaval cualquiera, español, puede venir a la ciudad de México sin nada de dinero y buscarse formas de ganar dinero. Amo México, llevo ocho días aquí, sobreviviendo con un peso. Toma, toma. Y ahí se acabó el show. Muchísimas gracias. Acabo de hacer... ¿Puedo hacer...? ¿Habla las pelotas, por favor? La señora se lo merece. A ver, a ver. Malavares. A ver. Buenos días, espero que tenga un gran día y esto lo estoy haciendo para que usted sonría, porque además ella ha sonrisado muy bonita. Y espero que tenga un buen día. Yo también. Es súper importante sonreír para que todo pase de la mejor forma posible y que este día sea el mejor para usted. Y ahí se acabó el show. Es así de alta. Muchísimas gracias por los aplausos. Bravo, bravo, bravo. Gracias por los aplausos, muchísimas gracias. Bravo, bravo. Vale, chicos, se haya sido muy buen día. Esos malavares han tenido éxito. Como veis, mirad, en billetes aquí tenemos ya directamente 950. Y contando todas estas monedas que tenemos por aquí, salón total que lo tengo apuntado de 1.106 pesos. Récord absoluto. Vamos a seguir contando. Tenemos que contar también al final que nos va a salir otros 226 pesos de gasto del dormir. Si nada, mi objetivo es intentar buscar alguna forma de poder cambiar todo esto, la verdad. Bien, ¿os acordáis del chico este que había llamado por la mañana desayunando? Pues habíamos conseguido quedar con él al mediodía. Así que tocaba darnos prisa, cruzarnos el barrio y llegar al punto de encuentro para poder conocernos y ver de qué forma podíamos conseguir un nuevo trabajo para el reto. Un placer, tío. Salud, ¿y tú? ¿Cómo en México? Sí, sí, claro. Se llama Juan. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Terno es una de las farmacias. Ay, qué bueno. ¿Qué quieres hacer? ¿Te hago un tour por aquí? Sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Wow. Todo lleno de productos. Canelo Eli, ¿nos ayudan a dar tour? Presento a mi tostayo. ¿Cómo estáis? Hola. Encantado, me amosa. Parte del equipo aquí. Encantado. Bienvenido. Está escondido el sitio, ¿eh? Me ha costado encontrarlo. ¿Cuánto sale delivery o qué? Todo es delivery, no tenemos nada físico. ¿Nada físico? Nada físico. Somos flagracias 100%. Flipas. ¿Y cuántos hoy sale en el equipo de Pricks entero? ¿Qué tenemos ahora? ¿500 ya con repas? ¿500 entre 500? ¿500 personas? Vaya barbaridad. Todas esas motos la mayoría serán vuestras, ¿no? Sí. Hay un modelo mixto. Cuidado mucho al repa. El repa está en plantilla, ¿no? Este típico rey. Entonces ellos pueden comprar la moto. Muy bien. No mina una parte, se la dedican y compran la moto. Muy bien, muy bien. De hecho, él es uno de encargado de logística. Hola. Sergio, encantado. Sergio. Un placer. Nosotros tenemos una serie de repartidores. Vale. Bastantes. Pasan acá, nosotros juntamos las rutas, vemos hacia dónde van, dividimos la ciudad. Norte, sur, poniente, oriente. Muy bien. Y ya con eso nosotros vamos dando y asignando las rutas. Llevamos al repartidor, le damos una ruta y lo mandamos a que vaya y entregue, ¿no? En los tipos que tenemos ahí de promesa. Brutal, brutal. Qué bueno. Vale, chicos. Estamos en una cafetería que estamos aquí conociendo a Checo. Ya es mujer, estamos pasando algo genial. Toca comer. Y yo digo, ojo, porque yo pensé en no comer, no comer nada hoy. Y hemos visto este trastito que es precioso, está aquí cerca de la zona de Roma. Y fijaros, las tortas, qué precios tienen, jamón y queso 48, pollo y queso 48, huevo y queso. Así que voy a coger uno de pollo y queso por 48. Y vamos a comer mitad ahora y la mitad lo que vamos a coger para llevar, como hicimos otra vez, para comerlo esta noche. Que seguramente mientras trabajamos de meselos va a entrar bastante bien. Así que, bueno, vamos a disfrutar y vamos juntos. Vale, chicos, os pongo en contexto de lo que ha pasado antes. O sea, básicamente nos hemos reunido con un tío que su hija se ha puesto a vernos en las redes sociales en el reto y quería contactarme. Oye, que soy un tocayo tuyo, si te apetece charlamos, tengo una empresa, no sé qué. Y digo, vale, estamos abiertos a todos, decimos que sí a todos. Y hemos quedado con él, un tío increíble, súper majo. Y lo bueno de esto es que gracias a su empresa vamos a poder tener oportunidades de poder seguir teniendo fuentes de ingreso. Ya le he dicho que no acepto calidad, ningún tipo de regalo. Así que todo lo que podamos salir de oportunidad, pues mira, es un contacto que hemos conseguido. Obviamente no me va a poder regalar nada. Así que estamos mirando la forma de si consigo tener un nuevo trabajo y que surjan cosas nuevas de cara al futuro. Muy interesante la conversación con el Tío con él. Hoy está siendo una locura. Malabares, hemos conocido al señor este en el tienda de ukeleles, hemos conocido a Sergio. Y ahora lo que nos apetece es, estamos falando yo aquí, queremos entrenar hace 8 días que no hacemos deporte. Bueno, aparte de los 20.000 pasos diarios y las 40.000 palabras que digo al día. Nos apetece entrenar un poco y hacer un poco de ejercicio. Así que vamos a preguntar al gimnasio si tienen día de prueba y si no apuesto que van a entrar en un parque. Aunque los días están siendo muy cansados, algo que está faltando en este reto es el deporte. Así que decidimos, Juan y yo, ir a buscar un sitio donde poder entrenar y aunque sea, hacer algo de ejercicio. Mirad chicos, tengo 8 días sin entrenar. Andando... Definido, eh. Sí, joder. Estoy perdiendo todo el músculo que tengo, todo el músculo que tenía lo estoy perdiendo sin entrenar. Pero todo por el reto. Ya lo veremos más fuertes que nunca. Ya sabéis. Todos los días que estéis viendo este video tenéis que entrenar, chicos. Y por cierto, chicos, este mes todo el mundo que se suscribe al canal. Estoy poniendo en mi cartera 2 céntimos. Así que aprovecha, suscríbete al canal, muérete a la familia. Si os digo que estoy enamorado de Ciudad de México es por cosas como esta, fijaros. Clase intensiva de baile. En un restaurante que simula los famosos dineros americanos. Por cierto, es que no hayas visto la película de Elvis, 100% recomendada. Súper chula y súper inspiradora. Qué guay, me encanta este. O sea, te lo juro que aquí en México me estás poniendo un montón. No es nada pobre, en el sentido de... No solo es calles en plan de tercer mundo, sino que hay un montón de zonas súper bonitas. Ya os digo, esta zona de Condesa y de Parque de México, en esa zona, estoy alucinando de lo bonita que es. Es preciosa. Bueno chicos, y con esto me gustaría despedirme, disfrutando, me gustaría gozar. Cada comida, ya sabéis que es un éxito. Hemos pagado la noche del hostal, nos ha costado 216 pesos, que son unos 11 euros, pero merece la pena. Así que nada chicos, os veo mañana, 836 pesos en el contador. Seguimos sumando, seguimos sumando días sobreviviendo y sobre todo seguimos sumando experiencias para demostraros que con un céntimo se pueden hacer grandes cosas. Es decir, la próxima vez que paséis por la calle, no paséis de largo, cogéis el céntimo y sois conscientes de lo que podéis llegar a hacer. Os veo mañana chicos, un saludo y hacer el cambio. Adiós.